Ella es mi todo de la autoría de Caled Morales No vas a mirar a un instante, sabe todo de mi vida Ay, sabe que le estoy queriendo, que le extraño Y cuando le está le extraño, todo el tiempo Y que me tiene enamorado de su beso Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Le he buscado y por más que lo intento No encuentro el significado Ay, de lo que siento es su mano Y mi sueño cuando la tengo en mi brazo Y me despierto, su amor es tan necesario Y al perderlo no podría soportarlo Porque muero y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo, lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay, mi Dios del cielo No dejes que duden Del sentimiento que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Hey, mi cariño amante Tú eres todo pa' mi compadre Sé que a veces es difícil creerme Porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo Yo no tengo que entender Que en su brazo Yo solo pienso en quererla Por mil años Simplemente la amo y la amo Y lo haré con todas mis fuerzas Y si algún día se me acaban Voy buscando en las reservas de mi alma Y me la canto porque tiene una mirada Y un encanto que me deja sin palabras Pa' explicarlo porque ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Yo sin ella siento que no tengo gracias Todo es tan vacío No sé qué me pasa Pero no es lo mismo Peor aún que acaso no me llamas Pero en cambio cuando la tengo cerquita Ya nada me importa Solo esa sonrisa que la vuelve hermosa Aunque ella como se hace ver bonita Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Pa' que llegara a cambiarme la vida